Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por haberse unido a esta celebración que es, celebramos una vez más la aparición de este libro que se llama Mujeres de la Comunicación en Argentina, de muy reciente aparición, y que es un libro que ha tenido ya un recorrido en toda Latinoamérica durante estos meses desde los que ha salido, es un libro que está disponible de manera gratuita también en la web, hoy nos acompañan tres de sus editoras y editor, Omar Rincón, Claudia Magallanes Blanco y Amparo Marroquín Parducci, también hay entre nosotras algunas autoras de algunos de los capítulos, como por ejemplo Ana Müller, creo que está Lali por ahí, todavía no llegó, y también hoy nos acompañan, o sea, hoy estamos también las editoras del capítulo argentina de este libro que está en proceso, y está entonces Larisa Keswald, que nos va a contar un poco sobre ese libro hacia el final de la presentación, Nancy Díaz Larrañaga, y yo también. Entonces es una inmensa alegría celebrar este libro, como les decía recién, este es un libro que, lejos de hablar de una ausencia, en realidad lo que hace es señalar una presencia que no se había señalado hasta ese momento, ¿no? O sea, las mujeres del campo de la comunicación han venido constituyendo este espacio intelectual y de militancia, nada más que su tarea muchas veces ha quedado invisibilizada. Entonces Bocobar nos va a contar cómo fue la gestación de este proyecto, que es un proyecto que nos llena de satisfacción, pero antes de eso le quiero agradecer especialmente a Aixa Boex, que es directora de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es la sede del Congreso Anual de la Red de Carreras de Comunicación de Argentina, RedCom, que cobija en su programa este evento, como un evento muy especial, pero además, este también, además de estar en el programa de RedCom, es el cierre del segundo encuentro nacional de cátedras de género y comunicación, y nos acompaña su organizadora Eva Rodríguez Agüero, también de la Universidad Nacional de Mendoza. Entonces estamos compartiendo esta instancia en este marco, y hablando de este libro, que como dije, señala una presencia que no se había señalado, y no de ninguna manera una ausencia. Entonces, en primer lugar vamos a escuchar a Omar Rincón, que nos va a contar un poco la gestación del proyecto, Omar es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Bogotá, de Colombia, y es director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo de la misma universidad. Hizo maestrías en Educación y Comunicación y posgrados en Cine y Televisión. Investigue ensayas y escribe sobre culturas mediáticas y estéticas del entretenimiento, y es director del proyecto Comunicación de FES. Gracias Alejandra, para mí es un honor estar acá y con gente que admiro mucho, como Ana, Alejandra y Lali, que son mis parceras del norte argentino, Nancy y Larissa, ya parceras de abajo, o no sé, ¿eso se llama abajo? No, no, se llama al lado. No, no, geográficamente no. Sí, que está abajo, ¿no? Sí, porque si no, el otro es norte, es como abajo. Listo. Y a mis colegas Claudia y Amparo, que son parceras, como decimos en Colombia, que me acolitaron estas ideas y que nos acolitamos ideas. Tres cosas que tengo que decir y básicamente cuatro. Una, el libro sale como una cosa que, aunque Alejandra lo dice muy bien, creo que Alejandra tiene esa capacidad de sintetizarlo, es de mostrar una presencia, pero yo sí creo que había una ausencia en las bibliografías. Yo sí creo que las bibliografías de los cursos, los temarios de cursos, era citación de hombres, libro de hombres, sección número uno, Néstor García Canclín, número dos, Aníbal Ford, número tres, Jesús Martín Vázaro, número cuatro, y así. Y después, libros otros, de referencia auxiliar, y ahí aparecían las mujeres. Era el lugar auxiliar de eso. Y yo creo que eso sí fue como lo que a mí me venía como molestando un poco, porque la última vez en una clase dije que te había que hacer más presencia de las mujeres en los temas de comunicación, porque en América Latina, donde yo iba, veía que las mujeres eran las que producían más comunicación. Y en plena clase dije, miremos el programa de clase, el mío. Y miramos y me fue mal. Dije, yo mismo estoy cometiendo el mismo problema. Que otra vez, que cómo no va a poner uno así, en estudios de audiencia, a quién pone uno, a Guillermo Morosco, y uno pone a Linda Jax. Entonces hay una decisión que uno pone. Entonces de ahí, yo venía con esa idea molestando, pero machirulamente, pues yo no la podía hacer, porque si no quedaba lo perverso, ahí sí peor. Mucho era peor. Y un día le dije a Claudia y a Amparo y a Clemencia, que hagamos esta vaina. Y dijeron, hagámosle. Y todo el libro se demoró ocho meses entre la idea y hacerlo. O sea, que había una función, una necesidad de hacerlo, que fue lo que funcionó en ese momento. Y que consistía en, primero, visibilizar esa presencia. Y segundo, el con perdón para todo el mundo, esto lo hicimos sin rigurosidad académica. O sea, yo le dije a Claudia, usted diga a mí unos nombres, Amparo unos nombres, Omar unos nombres, Clemencia unos nombres, y chao. O sea, fue todo. Entonces la rigurosidad de la selección deja mucho que desear en términos rigurosos, académicos, de proyectos de investigación y ese tipo de cosas. Fue más afectuoso y de admiración. Y la otra cosa que quiero decir es que también me pareció interesante hackear un poco la escritura académica. Entonces el libro le dijimos a las personas, ¿quieren escribir de ustedes mismos, Amparo? Y que a veces lo hicieron. Clemencia hicieron su trayectoria, la contaron directamente. Otra gente no la quiso contar en primera persona. Conseguimos estudiantes que han estado con ellas que escribieran un ensayo mucho más reflexivo, académico. Fue otra fórmula. A otra le hicimos una entrevista. A otra, o sea, hay de todo tipo de formas de escribir y de citar. Que también creo que es importante porque es una forma también de no hacerle caso a la academia y las normas APA, Chicago y todo ese tipo de cosas que funcionó. Y por último, lo que para mí ha sido una sorpresa que arrancó diciendo Alejandra, es que ha sido muy bien recibido y a la gente le ha encantado porque es un libro como cariñoso, que la gente lo tiene, es capaz de mirarlo. Las ediciones festas que yo dirijo son súper simples. De verdad no tiene fotos, son nombres, papel casi periódico para que puedan rayar y hacer lo que quieran los que lo pueden conseguir en prensa. No lo hemos podido mandar a todo el mundo, pero está disponible, está para bajar a eso. Y lo mejor es que de ahí surgió la idea de que muchos países dijeron, las niñas mujeres, queremos hacer el número nuestro. Primero fue Argentina y aquí agradezco a Nancy y a Larisa que se subieron a esa edición, que yo creo que cuando lo hicieron no sabían en lo que se estaban metiendo, porque es coordinar, reunirse y convocar y después todas las internas y todo lo que pasa, que eso es complicado. Y Alejandra, que son las tres de Argentina, pero se subió Bolivia, Bolivia va a ser su propio, mujeres de la comunicación boliviana, se subió a Ecuador y Ecuador no encontró muchas académicas, imagínense. Entonces va a meter comunicadoras populares, comunicadores de territorio, realizadoras audiovisuales, periodistas, lo cual me parece genial y también tenemos mujeres de la comunicación México. Entonces para decir que creo que la idea es como poderosa, como lo femenino, en el sentido de que no hay un proyecto y el proyecto se va haciendo y se va construyendo sobre eso y eso fue lo que fue este proyecto. Entonces con eso yo paro y le doy la palabra a Alejandra y a Claudia Amparo, a Larisa y a Nancy y yo simplemente tengo que disculparme porque a las cuatro colombianas tengo que pasarme a otro Zoom o a otro cuadrito, entonces los dejaré faltando cinco para las cuatro. Entonces muchas gracias Alejandra por hacer este evento y adelante. Gracias Omar. Bueno, entonces ahora si les parece bien vamos a seguir con Amparo. Amparo María Marroquín Parducci es profesora e investigadora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tiene una extensa trayectoria y es una gran especialista en las epistemologías de Jesús Martín Barbero además de haber trabajado con las migraciones desde unas perspectivas sumamente originales. El otro día escuchaba el podcast La Cosa que si no lo escucharon es muy importante que lo hagan donde Amparo contaba por qué había ido a partir del indicio de una mochila un poco haciendo lo que George Berech sugería, ¿no? Revisar, o sea qué es lo que llevamos en las mochilas y en las carteras a partir de ahí cómo construye con una enorme sensibilidad y una gran lucidez el tema de las migraciones salvadoreñas. Te escuchamos Amparo pero en este caso tu experiencia sobre mujeres de la comunicación. Bueno, pues primero un saludo a todas qué alegría haber coincidido y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Yo no tengo mucho más que añadir a lo de Omar en todo caso es decir yo creo que fue una provocación muy linda y que la invitación es juntarnos y a tratar de como de colocar este texto lo voy a poner yo también así como para las fotos dado que Omar lo tiene ahí entonces eso hacía todo el mundo a ver yo también yo recuerdo que Omar estaba con esa preguntadera Omarito usted tiene el micrófono apagado no sé para qué está hablando voy a hacer un comercial Larisa lo tiene y Nancy lo tienen o no ¿no? bueno yo voy para Buenos Aires el 12 de noviembre les voy a llevar uno entonces ahí le llevo se los dejo en alguna parte ya o hay que empezar a hacer autorización de reimpresiones locales también Omar porque al final todavía tenemos bastante gente que somos más cultura de subrayar y sentirlo ¿no? bueno pero lo que iba a decir es que Omar me acuerdo estábamos en plena pandemia y empezó con el rollo de mire y usted cuántas mujeres citan en su en su programa de estudios y a mí me pasó exactamente lo mismo es decir cuando yo revisé mi programa de estudios tampoco es que yo tuviera más mujeres por ser mujer y Omar menos porque él es hombre y entonces no es decir a mí también me pasaba exactamente lo mismo y me acuerdo que además Omar me escribió y me dijo necesito mujeres que trabajen en el tema de migración y comunicación necesito mujeres que trabajen en violencia necesito mujeres que trabajen para ponerlas en mi programa y claro empecé a buscar y era o sea no había un lugar no había nada donde se pudiera como encontrar de manera fácil cuáles eran las mujeres que habían escrito qué temas es decir como que sonaba complicado y ahí mismo pues empezamos a conversar esto Omar nos pidió un día que nos reuniéramos nos quedamos con Claudia con Clemencia y claro fue esto ¿no? es decir a ver ¿cuáles son las mujeres que usamos en nuestros trabajos? ¿cuáles son las interlocutoras que hemos tenido? en mi caso por ejemplo cuando planteé a Rosana bueno yo había recibido clases con Rosana entonces la fuimos colocando así como bueno tampoco no era una lista exhaustiva era como yo creo que este libro era como el intento de construir una provocación de la que América Latina se ha hecho cargo porque están ahora ustedes haciendo libros sobre Argentina las ecuatorianas ayer nos dijeron estamos haciendo libros ecuatorianas las colombianas las mexicanas las brasileiras ya todo el mundo se dio cuenta en efecto que por una cuestión de costumbre si quieren o justamente por estas cuestiones que desde las reflexiones de las cátedras de género de las cátedras de feminismo venimos reflexionando pues tendemos a invisibilizar ese trabajo de las mujeres tendemos a a colocarlo en otro lugar no necesariamente en el lugar más preeminente y parece que tenemos muchos padres fundadores si queremos usarlo ¿no? como estaba diciendo Omar todos estos teóricos de la comunicación de América Latina que ya América Latina la invisibilizamos pero cuando visibilizamos América Latina y pienso por ejemplo en los readers que hay en Estados Unidos normalmente entran Néstor García Canclini Jesús Martín Barbero Aníbal Ford Eliseo Verón si me apuran verdad es decir pero no mucho más allá entonces claro el asunto era provocar creo que este libro fue eso para mí fue una provocación y por supuesto también digamos ya los entríngules fue un dolor de cabeza porque había que sacar este asunto de manera muy rápida había que perseguir a la gente que cada una de nosotras había conseguido pero yo creo que fue muy interesante y que fue también rompedor en esto que Omar dice que fue a ver no va a ser un libro académico clásico no queríamos que lo fuera y no va a ser un libro que va a poner normas como estas normas de las revistas que si te pasaste a 201 palabras te lo vamos a quitar y si no escribiste el marco teórico y luego tu metodología y luego esto no sirve no o sea aquí entran ensayos entran entrevistas entran textos en primera persona ¿por qué? porque creemos justamente que la manera de construcción de conocimiento es múltiple y que hay muchas maneras de situarlo muchas gracias Amparo seguimos con Claudia después podemos retomar y conversar Claudia Magallanes Blanco es profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana de Puebla es miembro de la Asociación Internacional de Investigación en Medios y Comunicación donde y co-coordinadora de la sección de Comunicación Comunitaria y Medios Alternativos y Alternativos de esa asociación y es especialista en Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social pero además o sea en su capítulo se revela de una manera muy evidente la interseccionalidad entre etnicidad o procesos de etnificación y género y nos parece súper interesante entonces su tarea como editora pero el propio capítulo sobre su biografía te escuchamos Claudia en tu experiencia con este libro gracias gracias Alejandra gracias a todas y a todes por estar aquí la verdad es que qué bueno que me tiraste que hablaré yo del capítulo porque ya después de lo que dijeron Omar y Amparo en realidad no me queda mucho más que decir del libro más que por favor leanlo esta descarga gratuita en pdf y bueno quizás haría algo sí en relación con el libro y es que esta primera provocación que es incompleta pues tiene a mujeres de Brasil de Argentina de Uruguay de Chile de Colombia de Perú del Salvador de México y de Chile Estados Unidos y tiene un conjunto de voces muy interesante porque en este libro sí hay algunos capítulos escritos por hombres sobre las propias mujeres no quisimos en ningún momento ser tajantes y decir así como que no puede haber voces de hombres en este pero hay otros que se están editando en este momento por ejemplo en el de Mujeres de la Comunicación México hemos decidido que serán solo mujeres quienes escriban aunque no escriban sobre sí mismas y haciendo referencia a la playera remera de Omar este contar y contarnos me parece que es lo más importante y ahí yo quiero reivindicar un poco de lo que planteaba Amparo que es la libertad en los diferentes textos ¿no? y que creo que eso es muy importante y creo que eso también es una cuestión decolonizadora y despatriarcal el contar y contarnos y el poder y la potencia de la narración y no necesariamente del formato académico me parece que es liberador y al mismo tiempo hace eso que el libro sea querido que el libro sea algo que quieres tener que quieres subrayar que quieres oler que quieres sentir porque porque cuando nos narramos o cuando narramos incluso a otras personas pero narrándolas sin necesariamente una estructura muy cuadrada un marco teórico que es eso una estructura rectangular con ángulos muy agudos que te establece límites muy claros de los cuales no te puedes mover porque sales de la foto me parece que podemos contactar con la riqueza precisamente creo de la por un lado la experiencia la experiencia personal porque por más que que nos plantemos como académicas en el rigor científico tenemos que asumir que la subjetividad juega un papel muy importante aunque la queramos esconder y ponerla atrás de índices de confiabilidad y de validez y números etcétera hay una subjetividad que nos atraviesa nosotros investigamos lo que nos importa lo que nos mueve lo que nos conmueve lo que nos indigna lo que nos eh gusta y nos da placer no sé entonces si estamos atravesados por las subjetividades y en ese sentido creo que aún en los textos que no son autobiográficos en el libro los textos hay una narrativa que cuenta no sólo cuál es el aporte conceptual o el aporte académico al campo de la comunicación de X, Y o Z mujer sino que nos habla de la mujer quién es qué piensa qué siente cómo ha tocado nuestra vida cómo nos ha sacudido de qué manera su presencia su esencia su enseñanza nos reflejó algo que para nosotros fue importante ya sea porque fue una idea que provocó algo que me hizo pensar X ya sea porque fue una experiencia de poder tenerla como profesora que me motivó a plantearme interrogantes que a lo mejor no había pensado antes ya sea porque sus metodologías y los procesos desde donde ella aborda el campo y aborda los sujetos son una invitación a replensar las relaciones con otras y otros sujetos y a repensar nuestro papel dentro del campo y eso creo que es una potencia importante y entonces creo que lo que quiero decir es eso que les invito a leer el libro que les invito a descubrir 20 mujeres 20 historias 20 cuentos 20 narrativas y la potencia de muchos saberes que no son solo los que están contenidos en los nombres de estas 20 mujeres y de las diferentes personas que en el libro escriben sino de quienes hemos abrevado incluso nosotros y cierro si respondiendo un poco lo que decías Alejandra en relación a mi propio capítulo yo he abrevado muchísimo de los pueblos originarios con los que trabajo con quienes he construido y de quienes he aprendido muchísimo y reconozco fuertemente que mi reconfiguración de de mí misma como persona como mujer como mamá como docente como académica está fuertemente atravesada por estas experiencias de convivir con pueblos originarios y de conocer no solo el lado romántico ideal sino también digamos los conflictos los problemas digamos todas las múltiples dimensiones y las múltiples capas que hacen que la vida se vea de muchos más colores que solo el blanco y el negro en el que nos vemos a veces obligados y obligadas a verlo porque tenemos que poner tinta en papel gracias muchas gracias Claudia también para contar un poco la experiencia de este libro que como dijeron parte de su riqueza es esa heterogeneidad una heterogeneidad estilística una heterogeneidad en las experiencias de vida y de producción académica de estas mujeres de la comunicación que en esas 20 historias se cuentan las 20 historias de esas mujeres pero se cuenta también en el contexto digo porque son figuras que emergen de una trama que es colectiva y al ir referenciándolas a cada una en realidad se hace referencia a todo un movimiento dentro del campo de la comunicación y eso resulta de sumo interés también ¿no es cierto? y también como experiencia además de quienes escribieron sobre sí mismas o sobre otras autoras que es el caso de Claudia y Amparo trayendo consigo su rica experiencia en términos de búsquedas teóricas epistemológicas y sobre todo políticas ¿no? porque son mujeres que tienen un alto papel en la intervención social asociadas a los temas sobre los que trabajan también ha habido la experiencia de escribir capítulos sobre quienes consideramos nuestras maestras y es el caso de Ana Müller Ana Müller es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta es especialista en comunicación popular y alternativa y es una referente muy importante del noroeste en el movimiento de conectividad comunitaria además siempre trabaja en la interfaz entre movimientos rurales y de la agricultura familiar con la comunicación popular y con la observación de las dinámicas de género entonces le damos la bienvenida a Ana Müller que escribió el capítulo sobre una gran maestra argentina que es Marita Mata bueno muchas gracias gracias Ale un placer siempre escuchar acá a las maestras que cotidianamente también nos siguen enseñando y maestros que están formando parte de este espacio y que venimos construyendo por Zoom y en la vida real a través de algunos abrazos un montón de aprendizajes la invitación como muchas de las invitaciones de Omar nos cayó en un mal momento como la pandemia la maternidad en multitrabajo una construcción y el mundo detonado pero así como es Omar un gran movilizador nada pasamos madrugada viendo cómo hacíamos para hacer esto que no sabíamos hacer y hacerlo era contar de una persona que admiramos un montón de una maestra como decía Alejandra quien además habitualmente cada uno de los trabajos que nos hemos presentado nos ha bochado y nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer mejor entonces que era una responsabilidad muy grande no sólo dar cuenta de algunos ejes que trabaja Marita Mata a lo largo de su trayectoria y que en particular ha marcado fuertemente nuestras trayectorias sino hacerlo medianamente bien para que no nos boche para que tenga la digo porque es la maestra indefensiblemente sigue aprendiendo y hay una maestra que así como Omar te va corriendo límites y posibilidades y voy a decir no, no voy a poder no voy a poder pero sí podés y abre otra puerta que a mí me parece que es maravillosa una de las cosas que compartimos en el artículo que escribimos con Lalia Agüero es esto de haber por lo menos en mi caso haber aprendido mucho de Marita además de en el aula mucho de lo que aprendimos con intervención lo aprendimos fuera del aula a partir de proyectos en los pasillos corrigiendo informes armando becas de presentación y a mí eso siempre me llamó mucho la atención yo estudié en Córdoba me fui de Salta y volví al tiempo cuando ya me había recibido a trabajar mucho de lo que conocí con Marita que se podía trabajar en el campo de la comunicación que era la intervención social el laburo y la articulación en territorios y a mí hay una cosa que no me deja de sorprender que ese camino que se abrió hace casi 20 años en esos pasillos con Marita y unos proyectos donde se hablaba de la comunicación la ciudadanía donde todavía no teníamos ley de servicio de comunicación audiovisual donde nos trasladamos 23 horas más o menos para llegar a un pueblito cerca de Bolivia en Nazareno a pensar una radio que todavía ni siquiera sería la radio que luego fue porque no existían las radios como opción una radio indígena aunque ya veníamos aprendiendo de algunas rebeldías como la voz indígena o Laureano Segovia en el Chaco Salteño que venían inventando categorías que después desde la academia vamos a leer releer revisar y que muchos compañeros y compañeras lo hacen realidad cotidianamente desde sus emisoras y ese camino que se abrió en esos pasillos de golpe y porrazo hace una semana estábamos mirando tesis de compañeros compañeras colegas que se reciben de doctorados de de licenciados que hacen carrera de periodistas que trabajan en intervención con otras organizaciones y vos decís jamás no hubiésemos imaginado que esa puerta que se abría ahí se multiplicaba para tantos lados como así Marita no habrá sabido que muchas de esas puertas que ella fue abriendo en su exilio en su propia carrera en su propia vida en la manera de enseñar en esa extraordinaria profesora que es me imagino que no debe haber supuesto la incidencia que va a tener nuestra vida personal política individual feminista y afectiva porque mucho de lo que vamos tejiendo tiene que ver con el afecto con reconocer el aprendizaje y las conexiones que vienen desde otros y que nos superan y vuelan solas pero las cuales igual nos seguimos sintiendo parte el artículo de Marita habla de algunos de los conceptos que nada a mí me parece que lo interesante también de este libro es descubrir un montón de otras mujeres que me parece que eso es muy maravilloso y por otro lado romper no solo esto de las estéticas y las normas de escritura romper las jerarquías institucionales académicas que son realmente insoportables que mantienen status quo cada vez cada vez más sectorizados cada vez más especializados y enjaulados pero que son realmente insoportables dentro del espacio académico que construimos que resistimos y que resignificamos entonces en esa muchas veces cuando sos no sos de los popes de los conocidos de los famosos de los no sé qué cuando sos ahí del montón que te inviten es un pedazo de no solo de apuesta y de desafío personal o colectivo en este caso sino también es un acto de rebeldía de quienes ya están ubicados en esos espacios de esta academia pero también de quienes bueno vamos a asumir que sale lo que sale pero también con eso se rompe me parece que de eso Marita habla mucho en toda su trayectoria de cómo romper algunos estereotipos estructuras y para qué hacerlo que me parece que es lo más interesante de su propuesta académica pero insisto y para cerrar es un poco eso la posibilidad de que con este libro o con los libros que se van abriendo así como en ese primer proyecto de Nazareno se abrieron un montón de historias de vida que de una manera u otra somos más o menos protagonistas y nos sentimos parte este libro abre un montón de otras que tiene que ver con volver a recuperar esto que estaban esas mujeres siempre estuvieron pero a su vez no las veíamos eran profesoras pero no las leíamos y eso no me parece menor porque muchas la mayoría son siguen siendo nuestras profesoras y me parece que ese fue el desafío más interesante y el que agradezco enormemente muchas gracias Ana entonces vamos escuchando estas voces que nos hablan del libro y bueno tenemos que ir clickeando en el link que ya dejé en el chat para poderlo leer y ahora vamos a escuchar a Larisa que es cual Larisa es actualmente la directora de la carrera de comunicación en la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires va a contarnos un poco sobre el libro mujeres de la comunicación en argentina de que es coeditora también está acá otra de las coeditoras que es Nancy Díaz-Larrañaga y yo también Larisa Quezval es doctora en ciencias sociales maestra en comunicación y cultura y licenciada en comunicación es autora entre otras producciones de truchas el libro del 2009 y de libertad de antena del año 2018 vamos a escucharla sobre la experiencia de edición del libro mujeres de la comunicación en argentina y después vamos a abrir un poco la conversación bueno hola a todas todos todos como están yo en primer lugar quería pedir disculpas a las compañeras del encuentro del segundo encuentro de cáteres de género y comunicación que esta es un poco la actividad de cierre me hubiese gustado estar participando pero nada tu imprevisto de salud el lunes y todavía me estoy recuperando lentamente así que es mi mi primer zoom porque quería quería estar es un este es un un trabajo el trabajo de edición que venimos haciendo con Ale y con Nancy es un trabajo que venimos disfrutando mucho así que no me quería perder esta esta presentación y compartir un poco de la hechura de ese proceso de lo que se viene y de las reflexiones que venimos haciendo en segundo lugar quería agradecer bueno tanto a Aixa a la UNER a Eva de la mesa de género de la Redcom bueno por organizar esta actividad y por supuesto a la FES y a Omar por convocarnos a hacer el capítulo de las mujeres de la comunicación en Argentina bueno de qué se trata este libro cuando Omar nos propuso hacer el capítulo argentino dijimos bueno cómo le entramos a esto hacer un libro sobre las mujeres de la comunicación en Argentina y fuimos tomando con Ale y con Nancy un conjunto de decisiones que les cuento para ir anticipando con qué se van a encontrar yo creo que en el primer cuatrimestre del año que viene si todo va bien pero van a encontrarse con un libro que reúne 25 ensayos sobre 25 mujeres de la comunicación en Argentina que ninguno es una autobiografía ninguno tampoco es una biografía sino que son ensayos para los cuales hemos convocado a otras mujeres que además no forman parte de los equipos de trabajo de investigación más cercanas o las discípulas directas de esas mujeres nosotros las llamamos las antologizadas sino que forman parte de otras instituciones ¿por qué? porque una de las cosas que pensábamos cuando pensábamos en la propuesta de edición es que no solo las mujeres están invisibilizadas en el campo académico de la comunicación en nuestro país sino que también lo que se visibiliza en general tiene su centro en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires entonces también nos importaba mucho hacer un libro que fuera profundamente federal y porque además en esta decisión lo que fuimos encontrando es que no solo es un lugar de enunciación o un lugar de ser visibilizadas y nombradas el hecho de ser una mujer antologizada sino también el propio lugar de la enunciación de las autoras es decir en este libro vamos a poder encontrar las voces de aquellas mujeres sobre las que se escribe sus obras sus aportes teóricos sus aportes metodológicos huellas de sus biografías sino que también vamos a poder encontrar las propias voces corales de quienes escriben sobre ellas que en este caso además son todas mujeres paréntesis hay un par de varones pero los pusimos en el lugar de asistentes en este caso hemos invertido la regla así que bueno y digamos lo que aquí estamos pensando también porque el criterio era qué mujeres incluir dentro de estas 25 mujeres antologizadas y ahí tomamos una decisión muy importante que fue que este libro va a ser un libro sobre las pioneras es decir aquellas mujeres que fundaron el campo académico y su rayo académico no es un libro sobre las profesionales o las trabajadoras o las militantes o las activistas de la comunicación sino que se inscribe en el campo académico y es un libro digamos que reúne o estas 25 mujeres forman parte de lo que consideramos las pioneras las que fueron conformando este campo académico y podríamos decir las primeras graduadas universitarias de la post dictadura digamos y estamos pensando un tomo 2 donde podamos recuperar los aportes teóricos metodológicos vamos a ver si lo podemos hacer tomar ahí sobre todo de quienes les ha tocado resistir el neoliberalismo en los años 90 que a quienes no van a encontrar por supuesto que las pioneras y las graduadas en la post dictadura han resistido en los 90 pero quiero decir a quienes se han graduado formado en aquellos años de resistencia al neoliberalismo pero déjenme contarles que en esta tarea de ir editando y leyendo todos los artículos nosotros ahora estamos recibiendo casi todos los artículos y leyéndolos una se da cuenta que cada texto tiene un valor en sí mismo que una puede recuperar ahí la singularidad de cada colega de cada compañera de cada mujer pero que también el libro puede ser leído en su conjunto que hay algo ahí para leer en conjunto que nos habla en definitiva de la constitución y de la forma que va asumiendo este campo académico de la comunicación y en ese sentido les quiero señalar en todo caso tres aportes interesantes que tanto con Ale como con Nancy vamos encontrando en esto de leer la obra o el libro en su conjunto no solo a partir de los aportes individuales de cada compañera de cada colega son cinco cuestiones cinco aportes que vamos encontrando por el momento seguramente los iremos enriqueciendo y mucho de esto aparecerá en la introducción que escribiremos con Ale y con Nancy porque nosotras no somos antologizadas nuestro lugar de enunciación será ese de la introducción el campo de la comunicación argentina es un campo muy joven y se comienza a constituir años antes de la última dictadura cívico-militar y se dinamiza luego de esos años oscuros para nuestro país entonces en los artículos una va encontrando las huellas de la dictadura de los exilios del proceso de la recuperación de la democracia son huellas muy fuertes en la constitución del campo de nuestro país otra de las cosas y la segunda cosa que encontramos es que las mujeres de la comunicación en Argentina no solo han hecho aportes teóricos y metodológicos sino que también han construido redes tramas y que además han ocupado lugares institucionales es impresionante cuando una va leyendo los artículos como unas citan referencias de otras uno puede ir viendo las intertextualidades entre uno y otro artículo y como también han ocupado lugares institucionales esto que muchas veces es muy poco reconocido por el sistema de acreditación científico-universitario pero pensar en ocupar lugares institucionales también de algún modo ha puesto a las mujeres en el proceso de construir condiciones de posibilidad de la construcción del propio campo de correr límites de empujar de generar condiciones para otras y otros en muchos casos en tercer lugar las mujeres de la comunicación argentina podríamos decir son maestras en los artículos una va viendo ahí cómo se valora la preocupación por enseñar por formar por legar incluso es muy emocionante ir viendo o leyendo en algunos de los artículos las frases de las discípulas de los discípulos de quienes han sido enseñados por estas maestras muchas veces con mucha emoción en cuarto lugar esto también es una constante diría en los artículos es que las mujeres de la comunicación en Argentina son luchadoras han sido militantes muchas peronistas eso nos impresionó aparece fuertemente el peronismo y va a ser un signo propio del libro de Argentina Omar esto te lo prometemos y aunque no fueran peronistas todas comprometidas con procesos emancipatorios con el proyecto de una sociedad más justa con el proyecto de una sociedad más democrática desde sus lugares académicos estudiando investigando múltiples dimensiones de la comunicación desde las tramas del poder económico y mediático hasta la comunicación popular hasta los comunicadores como trabajadores la cultura queer las diversidades las propias desigualdades de género y en quinto lugar con esto ya cierro las mujeres de la comunicación argentina no necesariamente son feministas algunas sí pero sí en el libro aparece y esto es muy interesante en todos los artículos alguna reflexión sobre la producción académica desde la propia condición de mujeres y las desigualdades que esto ha implicado en el tránsito por las instituciones o mismo en la producción de conocimiento así que bueno estas son algunas de las cosas que venimos reflexionando en esto de ir haciendo este libro las mujeres de la comunicación en argentina que esperemos que esté prontito en el primer cuatrimestre del año próximo muchas gracias Larisa bueno ya todas las personas que estaban convocadas para ese pequeño speech para abrir la conversación sobre el libro y sobre el tema de mujeres de la comunicación en argentina ya han hecho sus exposiciones sus breves exposiciones y me parece que es el momento de abrir una ronda de conversación yo antes de que eso se produzca antes de las preguntas que tengan para ofrecernos o las consultas o los comentarios me gustaría decir que por ejemplo acá en este conjunto hay dos antologizadas ¿no es cierto? están Silvia Delfino y está Lili Lizondo con nosotras hay varias autoras de capítulos está Eva Rodríguez Agüero está María Chachagua entonces después también hay y también les cuento a las colegas que hay varias directoras de carreras de comunicación de todo el país ¿sí? y representantes de carreras de comunicación de todo el país si no sé si conocen la obra de León Gieco de Ushuaia a la Quiaca tenemos gente de Ushuaia a la Quiaca tenemos gente acá o sea nos acompaña gente de Tierra del Fuego por ejemplo está Romina y así muchas compañeras Sandra Rivabén que ha sido siempre como una destacada mujer de la comunicación al interior de la red nacional audiovisual universitaria que me alegra mucho verla después de mucho mucho tiempo en los cuadraditos hola Sandra está Eugenia Herrero de la Universidad de La Matanza Aixa Voxig que ya la mencioné que es nuestra anfitrión en la Universidad Nacional de Entre Ríos está Eva que ya la mencioné también está Leila Moreno Castro de la Universidad Nacional de La Rioja también hay otras compañeras como la reciente doctora Emilia Villagra con sus maravillosos aportes justamente sobre comunicación indígena y radios indígenas en la Argentina y acá suena una alarma de un teléfono de otra persona que me acompaña acá cerca así que hasta que deje de sonar yo abro los micrófonos a ver para sus aportes también les quiero contar que Mujeres de la Comunicación tuvo un episodio posterior a la edición del libro que fue el seminario Mujeres de la Comunicación donde 30 jóvenes investigadoras de Latinoamérica y muchas de nosotras también nos reunimos a conversar sobre los capítulos durante el segundo trimestre de este año todos los martes a la noche nuestra a la tarde de Colombia y México y fuimos discutiendo en cada una de esas sesiones dos capítulos y también por ejemplo hoy nos acompañan Cintia Ortega Portal Camila Navarro Suárez que fueron parte de ese de ese proyecto así que bueno ya dejó de sonar la alarma podemos puedo abrir los micrófonos digamos para unteriores comentarios quizá también está Nancy que es coeditora del libro Mujeres de la Comunicación de Argentina y quiere mencionar algo o bueno quien quiera escucho Alejandra ¿Puedo decir una cosa que me surgió a partir de lo que estabas mencionando ahorita de quienes están digamos conectadas en este espacio? Claudia claro Claudia me parece es casi obvio y lógico pero nunca lo decimos en las diferentes facultades de comunicación en diferentes partes del continente en la inmensa mayoría de las estudiantes son mujeres y la cantidad de profesoras es menor entonces es muy interesante que también vivimos tiempos que me parece que reivindican la potencia femenina en todos los ámbitos y que estos libros en este momento se estén trabajando me parece que están siendo también un producto que suma a la movilización y la reivindicación de la potencia femenina en diferentes ambientes y en diferentes ámbitos no bueno iba a decir nosotras Amparo y yo seguro no sé aquí hay muchas mujeres muy jóvenes Ana seguro pero fuimos educadas principalmente por hombres o sea no solo digamos marcos teóricos y autores hombres sino profesores hombres y nos entrenaron la mirada como comunicadoras sociales desde una mirada masculina y creo que una cosa que tenemos que hacer es precisamente subvertir eso y potenciar la mirada femenina si no podemos hacerlo directamente frente al aula lo que tenemos que hacer es el seminario los libros etcétera pero es decir la mirada de la comunicación como campo y como disciplina es una mirada masculina como en muchos otros ámbitos ok la medicina la ingeniería la abogacía la sociología el derecho entonces bueno cada quien tiene que hacer la parte que le toca y nosotros que estamos en comunicación nos toca esa parte feminizar la disciplina feminizar el campo romperlo darle con todo y que va a salir no sé pero estoy segura que no puede ser algo negativo y estoy más convencida de que va a ser algo muy diverso tan diverso como la cantidad de gente que está reunida en este encuentro Alejandra yo tengo como tengo que irme voy a decir dos cosas es una de agradecerle a Larissa otra vez a Nancy a vos por el libro de Argentina y por porque me parece que nos provocaron a seguir trabajando esto y que fue una cosa muy interesante pero segundo simplemente para dejar envainada Amparo yo quiero que cuente un segundito la experiencia de poner a leer el libro porque me parece que es interesante porque también tiene otro uso que a mí me gusta mucho y es como como muy léaselo y escoja la que más le guste a cuál quiere seguir o sea somos fans en el fondo no somos académicos tan hackeemos el campo también en eso yo me vuelvo fan yo aquí era fan de alguna hay unas que no conocía yo me volví fan de Angará Valdivia de Chile me parecía que lo que trabaja es maravilloso entonces como quien no comienza a ser fan de eso y creo que eso es interesante así como Larissa decía las mujeres se citan entre sí mismas y están todo el tiempo eso es eso es bueno no no yo lo que veo en Colombia esto es el caso colombiano los hombres colombianos suelen citar a todos sus maestros de Francia Estados Unidos de España y ni siquiera a los colombianos o sea ni siquiera tienen la la compasión la empatía de citar a sus colegas que trabajan el tema y arrancan casi todos sus papers en Colombia no se ha hecho nada sobre audiencia por ejemplo pero a ver a ver hay una cantidad de estudios aunque sea de otros hombres ni siquiera tienen esa capacidad de parcería y en Argentina pues hay mucho también en Brasil que se cita a los grandes gurús a los del campo a los del grupito el guetico entonces me parece a mí como chévere romper el gueto siguiendo otras me parece que es como una invitación entonces le digo y con eso me despido y muchas gracias y les despido disculpas porque toquen a otros un palo chao Amparo ahí Amparo hay una provocación de Omar no yo estaba esperando que se fuera para hablar mal de él o sea no mentira a ver les cuento es que yo doy una materia en la maestría en comunicación que tenemos acá en El Salvador que es la materia de investigación de la comunicación pero la mayoría de nuestros estudiantes vienen de mercadeo de ciencias jurídicas de ingeniería es decir no hay gente del área de la comunicación entonces yo yo entraba de viaje primero explicando ya bueno cómo hacemos metodología de investigación pero después me di cuenta que la gente está como muy ansiosa porque no viene del campo de la comunicación entonces lo que yo hacía era dar una clase más como las primeras sesiones eran más como una sociología a la comunicación y usaba textos clásicos de sociología a la comunicación pero este año lo que hice fue agarrar el libro de mujeres y lo repartí y en efecto como está diciendo Claudia la mayoría de las estudiantes son mujeres entonces todo el mundo expuso los 20 capítulos por supuesto hubo gente que estaba en la pared porque le tocaba el texto de Nilda en portugués o el texto en inglés y la gente era así como profesora pero cámbienme esta lectura y yo nada o sea enfrentese dele cuéntanos lo que entendió entonces como que primero se resistían pero la clase donde exponían a las autoras fue una clase buenísima porque era así como llegaban y me decían oiga Claudia Magallanes es lo máximo y yo sí, sí es lo máximo no, es que usted no sabe Amparo déjeme que le cuente yo sí lo sé pero entonces me contaban así como que usted no se imagina en realidad eran 19 autoras porque dije que nadie me leía a mí y puse a otra autora que no estaba pero era maravilloso o sea era la gente así como déjenme que les cuente descubrí que Florencia Santute existe y vean la foto de ella porque además es guapísima o sea la gente realmente se volvió fan pero además era usted no se imagina lo que Susana Kaiser está pensando Amparo está pensando el tema de memoria ese tema yo pensé que nadie lo pensaba y resulta que ella lo está pensando entonces fue como como una experiencia muy muy chévere de justamente empezar a constituir una comunidad de pensamiento con este grupo de estudiantes que eran hombres y mujeres pero en su mayoría mujeres y hacerlo desde una epistemología que era muy provocadora que no era la clásica y que de todos modos después se iban a meter en la clásica entonces fue fue muy interesante hacer esto solo eso yo agregaría ahí me voy de de colada agregaría dentro del seminario que se hizo después el caso con el artículo que escribió Alejandra García Vargas el caso este del gorilismo polémico Beatriz Arlov y la reflexión de muchas de las que habíamos estado ahí decimos bueno hasta nos hizo quererla ¿no? alguien un personaje muy importante en la academia pero que políticamente tenemos muchísima resistencia decimos ¿qué capacidad Alejandra para hacernos al menos primero dejar de sacar de lado que no nos llevamos mal con ella con muchas de sus expresiones en el gran diario argentino y todos los canales de Clarín pero a su vez la curiosidad ¿por qué la admira más allá de todo esto que sabemos que compartimos políticamente una distancia enorme con Beatriz Arlov qué interesante también para romper el propio límite ¿no? de nuevo sobre eso esto de hacernos fans pero a su vez también cuestionarnos hasta esas enormes certezas que tenemos sobre determinados personajes que tienen múltiples caras hay múltiples elementos de la trayectoria de todas estas mujeres es mucho más que algún que otro texto que no hemos encontrado entonces la posibilidad de conocerla desde otra mirada me parece que que también es un aporte muy muy interesante el caso de Beatriz Arlov además se la jugó la Ale porque podría haber entrado por otro lugar y fue por un terreno complejo incluso para ella misma para Beatriz Arlov le preguntamos pero no 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 hace declaraciones siempre seguimos esperando su palabra no 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 pero entrevistemos la hora vamos a pero fue muy movilizante eso también ¿no? porque no solo hablar de quien digo Alejandra la admira por un montón de cosas pero como a otras personas que no teníamos esa inquietud esa tolerancia esa capacidad de reconciliación al menos con los conceptos y los grandes aportes que hizo poder repensar eso también implica otra manera de leer me parece que ahí es muy muy interesante lo que pasó y lo que está pasando incluso con el libro en términos generales bueno muchas gracias no sé Nancy si querés abrir el micrófono un ratito si yo sumarme la verdad es que Larisa fue muy clara con todo el trabajo que venimos haciendo y lástima que no está Omar pero la verdad es que yo agradezco enormemente esa puerta que abrí en esta primera edición que nos compartió la cual accedí de manera digital no tengo la versión en papel pero bueno la promesa de que la voy a recibir así que estoy contenta porque nos da la posibilidad no solamente de armar este este libro en Argentina el cual estamos disfrutando enormemente sino también en repensar repensar muchas cosas que empezaron a emerger que estaban como decía Ale no solamente estas mujeres estaban sino otras cuestiones que aparecen en estas lecturas y eso me parece lo fundamental y que este placer con el que transitamos ustedes transitaron esta primera instancia latinoamericana y cada una de nosotras estamos transitando los distintos países tiene que ver me parece con eso con reencontrarnos reencontrar un campo reencontrar un relato reencontrar compañeras desde otro lugar a nosotras o por lo menos a mí en particular fuimos seleccionando estas 25 compañeras y maestras las conocemos las hemos leído las elegimos porque las conocemos y si no no dejamos de sorprendernos con cada uno de los textos que nos llegan a nuestras manos y eso es fascinante la capacidad de seguir teniendo asombro sobre el propio campo seguir aprendiendo y me parece que eso es lo interesante el hecho de que nos hayan movilizado tanto que hayan movilizado y esperemos que esto siga movilizando que sea una granola una granola que mueva más cosas aún de todo que ya estamos colocando así que yo eternamente agradecida por todos estos procesos muy bien bueno no sé si hay más comentarios si alguien quiere intervenir no sé si Eva que nos aloja como cierre del encuentro nacional de cátedras de comunicación y género que ha coordinado y que además coordina la mesa de género de Redcom no simplemente un saludo un agradecimiento enorme por la generosidad a Larisa Alejandra y a las compañeras de haber posibilitado que la presentación de este libro y el anuncio del libro que viene haya sido el cierre el broche de oro de una jornada hermosa en la que algunos de ustedes pudieron estar bueno también reflexionando sobre los desafíos que tenemos por delante quienes estamos en el cruce entre comunicación y género así que simplemente un saludo y con muchas ganas de ver ese producto ese librito que conoceremos el año que viene muchas gracias compañeras gracias bueno y está Silvia que se expresó por el chat yo no sé si tiene micrófono Silvia Delfino es una enorme maestra muy querida una maestra del campo de la comunicación pero una maestra del campo de comunicación y género y una pionera que bueno en realidad la generosidad infinita suya como maestra y eso esperemos que se exprese en el capítulo acerca de Silvia no sé si está o no bueno ahí está ahí está habilité el micrófono pero me parece que no tengo imagen ahora sí ahora sí simplemente agradecer y festejar además la presentación porque la presentación que han hecho hoy entusiasma estimula interpela realmente la juventud y la producción de jóvenes investigadoras de la comunicación maestras es el futuro realmente y esto se ve en la perspectiva en el tiempo dedicado a este proyecto ¿no es cierto? porque sabemos que las interpelaciones que reciben hoy dirigiendo carreras teniendo que trabajar en múltiples espacios y sin embargo le han dedicado un tiempo invaluable a producir este proyecto que yo agradezco infinitamente porque lo considero completamente inmerecido Nancy ya lo sabe se lo dije muchísimas veces pero que marca independientemente de lo personal marca realmente una inflexión en la investigación en comunicación en nuestro país y en América Latina así que eso un agradecimiento infinito y también festejar la presentación en Redcom ¿no es cierto? porque ahí también está el futuro de nuestras carreras de las políticas de la comunicación que queremos producir y disfrutar y bueno sacarnos el siglo XX como podríamos decir y que el siglo XXI sea la reflexión sobre el siglo XX no simplemente una herencia o el relato de los sufrimientos los dolores ¿no es cierto? sino los derechos a la acción política los derechos a la acción colectiva que en realidad está en manos de jóvenes investigadores e investigadoras entonces mi agradecimiento infinito gracias a vos otra vez Silvia y bueno a mí me gustaría mucho que Aixa que nos reciba en su casa que es la Universidad Nacional de Entre Ríos por más que hoy estamos online nos escuché y acá mirá Romy y vos eres desde Tierra del Fuego te manda saludos porque fue tu alumna en el doctorado seguro desde Río Gallegos perdón Aixa sí bueno yo también abrazarlas abrazarlos y me parece que Silvia está diciendo algo que estamos sintiendo varias ¿no? la necesidad de festejar de estar de celebrar estos encuentros y estar contentas lamento que bueno que estemos así virtual pero celebro a la vez que podamos estar ¿no? ambas cosas porque está bueno que podamos estar y creo que bueno que han sido dos días que hubo un montón de ponencias y hubo un muy buen clima y muchas ganas de escucharse y de compartir lo que se está haciendo entonces en ese sentido invitarlas invitarlos al cierre de este encuentro de Red Com del 23 Congreso que empieza ahora en un ratito con Miriam Lewin que va a hablar sobre qué pensar sobre los 12 años de la ley de servicios de comunicación audiovisual y en lugar de la defensoría del público y bueno y los debates han estado rondando por esto ¿no? por agendas plurales por agendas federales por agendas que incluyan a todas estas personas o sectores que en general tienden a estar excluidos y dentro de eso por supuesto está el desafío de hacer agendas más feministas y en ese sentido bueno lo que escuché hoy me pareció muy interesante así que voy a bajar el libro para poder compartirlo y leerlo porque ese ejercicio que ustedes invitaron a hacer creo que tenemos que hacerlas todos y todos y yo hace rato que lo estoy haciendo de ver eso porque al final decimos tanto y nuestra bibliografía ¿qué dicen nuestros programas de estudio? entonces sí, empieza por ahí ¿no? y bueno por ejemplo el Congreso de Red Com ayer fuimos todas mujeres las que hicimos de apertura aunque por ahí nos dijeron che, habría que equilibrar bueno nos vamos a desequilibrar un poquito en esta oportunidad y ahora lo vamos a cerrar también dos mujeres pero bueno no es que creo que tenemos que construir con todas y con todos y todes no es que la idea es excluir simplemente salió así así que nada saludarlas decirles que muy contenta y agradecerles este espacio de intercambio con mi parte muchísimas gracias y bueno a seguir encontrándonos y a seguir produciendo y pensando bueno muchas gracias a Aixa y bueno vamos a irnos despidiendo para ir al panel de cierre de Red Com agradeciéndoles infinitamente yo las abrazo desde acá en la virtualidad las felicito otra vez por este libro que es precioso por el libro que va a venir todavía no las felicito sino que seguimos trabajando compañeras y bueno espero encontrarnos pronto y espero encontrar muchas veces los capítulos de este libro en los programas de las materias del campo de la comunicación así que con gran alegría las saludo y hasta pronto hey antes de que se vayan hacemos una foto saludando si pueden abrir las cámaras a ver Ale si vos me ayudás también yo hago acá y vos hacés una con el vibrito yo hago acá yo también ahí está listo ahí está hermoso bueno bueno chau chau hasta pronto gracias hasta luego chau que lindo gracias chau 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 gracias bueno bárbaro chau re lindo estoy tratando de dejar de grabar que ni chau chau Gracias. 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 Gracias.